Hola a todas y a todos, bienvenidos a Mándalas Creativos, el lugar donde creas belleza para transformar tu vida. Hoy vamos a hablar de la libreta mandalera, esa que siempre os digo que tenéis que tener presente cuando estáis trabajando de una manera consciente con los mandalas. Las chicas y chicos que habéis hecho conmigo el curso online de mandalas La belleza que tú eres, sabéis que siempre os digo que es muy importante tomar nota de los procesos para poder identificar las emociones que surgen durante el mismo. Por ello os he dejado el imprimible en mi página web mandalascreativos.com para que podáis trabajar de una manera mucho más consciente con esta maravillosa herramienta que son los mandalas. ¿Para qué nos va a servir trabajar con la libreta mandalera o con estos imprimibles que os acabo de dejar? Pues hay cuatro pasos importantes que vamos a llevar a cabo mientras trabajamos con esta herramienta. Uno, como dicen los chamanes, vamos a bajarlo a tierra. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos una idea, un pensamiento o una emoción que está revoloteando por ahí en nuestra mente, en nuestra cabeza o en nuestro corazón, vamos a bajarlo a tierra, vamos a traerlo de una manera física a nuestra realidad escribiéndolo. Es una manera de sacarlo de nuestro corazón, de sacarlo de nuestra mente y de llevarlo al papel. La segunda cosa en la que nos va a ayudar esta libreta mandalera es a identificarlo, porque vamos a darle un nombre, vamos a llamarle de alguna manera. Puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser felicidad, puede ser lo que sea. Lo importante es que lo identifiques y que le pongas un nombre. El paso número tres es que vamos a analizarlo. Lo hemos bajado, lo hemos puesto en nuestra libreta, le hemos dado un nombre y ahora vamos a analizarlo, vamos a ir más profundamente a dónde nos lleva, de dónde viene esa emoción o ese pensamiento. Simplemente escribe, escribe todo lo que te venga, todo lo que pienses y todo lo que estés sintiendo y déjalo en el papel. Y el paso número cuatro, que es una gran idea que me ha dado mi amiga Gisela García, que es una fantástica mujer que trabaja con mandalas desde hace muchos años y de la que os aconsejo que veáis la entrevista que le realicé el otro día, que es sobre cómo interpretar un mandala. Y os dejo el link aquí abajo en la cajita de información. La idea que me dio Gisela fue de sentirlo en el cuerpo. Siente dónde, en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo esa emoción, en qué parte de tu cuerpo estás teniendo ese pensamiento. Cierra los ojos, imagínate eso que acabas de dibujar y que te ha provocado esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento y siéntelo en tu cuerpo. Y, por supuesto, escríbelo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te sirva y espero que lo pongas en práctica. Y recuerda que si quieres profundizar más en el trabajo con los mandalas, en el trabajo consciente, con esta herramienta tan mágica, tan maravillosa, no dudes en anotarte en mi curso online. Y además, si te suscribes a mi newsletter, recibirás completamente gratis el ebook 21 días, 21 mandalas. Además, encontrarás información sobre el curso online para crear mandalas desde cero y sobre los talleres presenciales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.